Buenos días, buenos días a todos, un poquito de frío. Entre Katia, Karina, José, oye, más temblores, no hombre, pobre México, está lloviendo. Ah, sí, en Florida, no, en Caribe y Florida, no, Cuba, sí, decíamos ahorita con la contadora, el planeta nos está cobrando la factura, de tanto que hemos destruido, de todo lo que hemos hecho. Bueno, vamos a platicar hoy un poquito de ámbito jurídico, así que me queda claro que probablemente para algunos de los que fuimos contadores o somos contadores, tal vez nos cueste un poquito los términos, pero trataré de que sea lo más asequible para que lo podamos todos entender. Esto que vamos a ver hoy es una nueva facultad de la autoridad, se la dieron, se la concedieron en 2014, un nuevo mecanismo llamado revisiones electrónicas. Ya ven ustedes, conocen bien o han escuchado por lo menos, de los tres, de los dos modelos de revisión a los que podemos ser sujetos, la famosa visita domiciliaria, 42 fracción tercera de código fiscal y revisión de gabinete, 42 fracción segunda, que son las más comunes, años ya existen esas dos facultades de la autoridad. La visita domiciliaria, como su nombre lo indica, se desarrolla en el seno de la empresa, ahí tenemos que asignar un espacio físico, normalmente le decimos que no hay espacio físico, así que paraditos, pues a ver dónde los acomodamos, donde hay un poquito de calor, no hay aire acondicionado, no hay contactos de energía eléctrica, pues no, los pobres para que traigan sus pilas de sus compus bien cargadas, y se desarrolla durante un lapso de 12 meses. Terminada la última acta parcial, nos dan a conocer los resultados a través de la famosa acta final, y esperamos el crédito fiscal, porque ya de eso, lo más que sigue es el crédito fiscal, para ello 12 más 6 meses, 18 meses. Qué curioso, cuando hacen estas revisiones físicas, presenciales, empiezan el 3 de febrero y concluyen el 31 de enero, del año siguiente, faltando dos días, no sé si lo han visto, les ha tocado, pero pegaditos, para que no se les vayan los términos. Me ha tocado casos, de verdad, sui generis, llega la primera orden, bueno, llega la orden, se hace la primera parcial, no hay ninguna otra parcial y luego llega la final. Esa chirla… y todas las observaciones y toda la desvirtuación, pues no se dio, porque pues a ellos lo que les interesa es cuidar los tiempos, ya terminada, pues fincan el crédito. Ya que tengamos el crédito, pues tenemos, antes de llegar al crédito, tenemos una posibilidad, el acuerdo conclusivo. ¿Se acuerdan? Eso es nuevo, el 69C del código. Si ustedes llegan a tener, de a deberas, diferencias, omisiones y deciden no irse a juicio, sino deciden enfrentarlas, podríamos llegar a un acuerdo conclusivo con la autoridad, para ello necesitamos acercarnos a la PRODECON y la PRODECON va a ser una intermediaria, va a ser una mediadora y ella nos va a dar la… pues ahora sí que la salida legal, desde luego, con una ventaja, cero multas. Eso es lo único que podemos conseguir en un acuerdo conclusivo, cero multas. Pero el problema es que la autoridad, ahorita tengo un caso en la mano, un caso nuevo, les platico la historia muy rápido. Este contribuyente, persona física, tiene ventas por 4.5 millones en un año, por lo tanto ya no está en el régimen de… estaba en repecos antes. Y en repecos, por ejemplo, pues en aquel entonces era un régimen de entradas y salidas, como ustedes recordarán, y no había que registrar activos, inventarios, nada después, o sea, estaba… era un régimen muy así que muy noble, bueno, resulta que pues lo revisan, hacen una auditoría, visita domiciliaria y encuentran una cuenta bancaria no vinculada a la contabilidad, esto por chisme de la comisión, ya ven que la comisión pues casi no es chismosa, donde encuentran un millón quinientos, entonces dicen, ok, millón quinientos, más 4.5 millones de ventas, ya son seis, menos todas tus no deducciones, pero ¿por qué no son deducibles? porque como sé que tu activo que dices tener, está vinculado con tu actividad, es una empresa textil, dices que gastas mucho en gas y en electricidad, pues es con lo que funciona el equipo, pero pues no tienes la factura del equipo, entonces ¿cómo sabemos que efectivamente tienes el equipo? por lo tanto, pues en nuestra hipótesis, no tienes equipo y por lo tanto, estas erogaciones no son indispensables y por lo tanto va para atrás, más lo que tú me declaraste, porque me declaraste 4.5 millones de ingresos, menos todas tus deducciones, pues son los 4 millones de pesos, más el millón y medio de la cuenta no vinculada, el chiste es que llegó a 10, se fueron a conclusivo y la autoridad le dijo, si me pagas 2.600.000, chance, lo más que debía este contribuyente, eran 500, del millón y medio, pues dejó de pagar 500, con recargos y actualización, ¿te gusta un millón? Pues sí, era el castigo, pero le pedían 2.600.000 en el acuerdo conclusivo, obviamente no aceptó y pues nos vamos a ir a juicio, esto lo concretamos la semana pasada, ya le dijimos las expectativas y pues no siempre en las visitas domiciliarias se respeta la ley y ahí está una prueba de la autoridad, que haciendo caso omiso al régimen de incorporación, antiguamente régimen de pequeños contribuyentes, pues no exigía esos requisitos eso es la ley. Entonces, simplemente con que te rechacen el gasto de tu materia prima, por ejemplo, pues ya te matan. Estas famosas visitas domiciliarias son físicas, 100% físicas, recaban información y de lo que resulte lo sabremos en el acta final. Si en el acta final estoy en una posibilidad de llegar a un arreglo, un arreglo legal, no extralegal. El arreglo legal sería el acuerdo conclusivo, es la única opción. El otro sería tener que defenderlo o tener que enfrentarlo. La revisión de gabinete es muy parecida, nada más la diferencia cuál es, que esa no se hace en las instalaciones del contribuyente, esa se hace en las oficinas de la autoridad, recaban información y al finalizar la revisión electrónica, que también es un año, electrónica, la revisión de gabinete, que también es un año, te dan un oficio de observaciones. Con el oficio de observaciones tenemos 20 días hábiles para desvirtuar, 20. Podemos en ese periodo también buscar un acuerdo conclusivo, si quisiéramos negociar suponiendo que tuviéramos diferencias reales. ¿Qué pasa la autoridad en esas revisiones de gabinete? Ustedes tienen 20 días para desvirtuar o presentar información y la autoridad, obviamente, actuando de manera mala, de manera arbitraria, te dice tus comentarios, los voy a tomar en cuenta hasta que dicte la resolución. Eso es una violación, ¿estamos? Se viola algo así llamado el debido proceso, porque tienen que primero revisar mi respuesta y sobre mi respuesta recaer otra respuesta, no que ellos se vayan y me digan que en la resolución definitiva se tomará en consideración mis comentarios. Eso es una mala práctica de la autoridad, está pasando mucho. Bueno, esas eran las dos facultades de comprobación, pero en 2014 a raíz de la tecnología, con esto del buzón tributario, contabilidad electrónica, fiel, en vez de fea, firma electrónica avanzada, la fiel, bueno, pues decide, se aprueba, la verdad es que si ustedes buscan los antecedentes son muy poquitos, se aprueba una reforma al 42 del código. ¿En qué consiste esa reforma? Miren, esto es la iniciativa, la iniciativa. Yo siempre he sugerido o he tratado o he intentado de que cuando conozcamos una norma, busquemos su raíz. sí, o sea, el porqué de las cosas, los que tuvimos la fortuna de ser padres o tener hermanos, pequeños, tal vez te acuerdas de tus hijos chiquitos, a los cuatro años son rete preguntones, y porqué y porqué. Se comen la R pero y porqué y les explicas y después de siete explicaciones vuelven a preguntar y porqué. Es lo mismo que yo hago en materia de impuestos, porqué de las cosas, porqué cambia la ley, qué es lo que pretende, qué es lo que persigue, qué es lo que busca, eso se le llama interpretación teleológica, teleológica, qué nombre, teleológica, también se le conoce como finalista, su base es descubrir los fines de la norma, este método de interpretación teleológico es utilizado mucho por los jueces, porque es donde ellos buscan la razón, el motivo, la justificación del porqué hay que incorporar una nueva disposición dentro de un cuerpo normativo. Bueno, el porqué es, dicen, el artículo 42 y 48 del Código Fiscal, actualmente, hablo de 2013, 14, la autoridad para hacer revisiones de gabinete, con solicitudes que se notifican al contribuyente de domicilio, éste está obligado a aportar la documentación comprobatoria que la autoridad le solicite, la cual por su volumen en muchas ocasiones es de difícil manejo. Y luego, vean, con este proceso de revisión electrónica que se propone en la presente iniciativa, la autoridad notificará, requerirá y recibirá la documentación e información del contribuyente, efectuará la revisión y notificará el resultado, todo por medio del buzón tributario. O sea, es una revisión de gabinete, pero en forma electrónica. ¿Estamos? ¿Mandé? Sí, claro. Ahora, ¿por qué la propuso la autoridad y pensó que le iba a ser rentable? A la fecha no le ha sido rentable todavía, hay que ser honestos. Dijo la autoridad, como todo mundo me tiene que entregar su contabilidad, por lo menos ¿qué tengo? Tengo su catálogo de cuentas, primero, y luego tengo obviamente la información mes a mes, pero hubo algunas empresas que no conformes con esta disposición se fueron al amparo, como ustedes recordarán, se ganó de manera parcial, no se logró el amparo definitivo, se logró de manera parcial porque el anexo 24 de la miscelánea venía en inglés. ¿Y qué hicieron en la quinta modificación de misceláneas de 2015? En la quinta de miscelánea que fue en octubre de 2015, pues cambian el anexo 24 y lo hacen en español, al quitarlo de inglés a español, porque puede ser en lenguaje castellano obviamente, pues le quitan el vicio y a partir de ese momento, pues ya los amparos ya no prosperaron, estamos de acuerdo por ese concepto. El amparo contra la revisión electrónica no prosperó, prosperó contra el anexo 24, por venir en inglés, eso fue lo único que se pudo ganar, pero se le quitó ese vicio en una modificación de la miscelánea que fue la quinta, bueno. Entonces el SAT durante dos años no recibió la contabilidad de muchos contribuyentes y es fecha hoy que hay muchos que no la han enviado, estamos de acuerdo, muchos no la han enviado, dicen, si no la envío, lo peor que me puede pasar es una multa, cinco mil pesos, de cinco a quince mil pesos la multa, por no enviar la contabilidad, porque la autoridad al tener la contabilidad pues va a tener mucho mayores posibilidades de revisar, ¿por qué? Catálogo de, este catálogo, balanza de comprobación, que es lo que hay que mandarle, hasta el segundo, catálogo de cuentas hasta el segundo nivel y balanzas de comprobación todas, al hacer el cruce de la contabilidad, obviamente que va a determinar, que tan bien o mal estamos registrando la contabilidad y tiene otra forma de revisar, aparte de la contabilidad, que es lo que he estado haciendo más, compulsando CFDIs, CFDI de ingresos contra los degresos, es decir, lo que yo facturo contra lo que me factura y lo hacía de manera muy dinámica con la DIOTA, con esa le da mucha facilidad de poder identificar las operaciones, entonces dicen, vamos a cambiar el modelo de revisión, vamos a hacer electrónico y todo que se notifique vía buzón tributario, lo triste, los amparos del buzón tributario tampoco prosperaron, o sea, ningún amparo 2014 prosperó, hasta jurisprudencia hay, o sea, ni uno prosperó, ni contra la fracción 30 del artículo 28, se acuerdan, la nómina, la parte exenta, no se ganó, no se ganó el buzón, no se ganó revisiones electrónicas y no se ganó contabilidad electrónica, bueno, se ganó temporalmente contabilidad electrónica, entonces el SAT todavía no ha tenido la base de datos que él quiere para poder hacer estas revisiones electrónicas, sin embargo nos dijo en 2016 arranqué con 15 mil, 15 mil fue su meta en 2016, 2017 su meta era en 30 mil, pero si los contribuyentes, no todos han entregado la contabilidad, cómo hace la revisión electrónica, no puede y este es un sistema aleatorio, es una tómbola, a ver a quién le toca, el sistema qué está haciendo, está detectando los movimientos inusuales, los picos y si sale un pico por ahí, hagan de cuenta que ustedes traen una media, un rango, vamos a pensar un rango de 10 centímetros y de repente se dispara a 25 o se disminuye a cero, en ese momento se despierta una alerta, ¿por qué? porque hay un pico, hay algo inusual, o aumentan tus ingresos de manera dramática o disminuyen tus deducciones y dices achirrón, algo está pasando y ese es el foco que se prende para que pueda surgir una revisión electrónica, se propone que el contribuyente atiende por la misma vía las solicitudes o requerimientos de la autoridad y dice que ahí les va, ¿cuánto tardaba una revisión normal? Un año, ¿cuánto es el tiempo que se van a tardar con este tipo de revisiones? Tres meses, tres meses, esto está cañón, ¿están de acuerdo? Porque pues ahora la autoridad con esa velocidad puede revisar en el mismo año cuatro veces al mismo contribuyente por diferentes ejercicios y por diferentes impuestos, porque a lo mejor ahorita quiere revisar nada más retenciones y en la siguiente revisión revisarte ingresos y en la siguiente revisión deducciones y en la siguiente inversiones o en la siguiente dividendos, si estás de acuerdo que está pesadito porque podríamos tener pues no una visita en un año, antes era un año y a veces ni terminaban en el año pero ahora con tres meses pues obviamente su dinámica o su mecanismo es bastante veloz. con la implementación de este procedimiento de revisiones electrónicas es indispensable establecer en el código las reglas para que la autoridad pueda ejercer sus facultades sobre conceptos no revisados anteriormente, es decir, por eso les decía hace ratito, mismo ejercicio, estoy imaginando 2016 y le están revisando cinco rubros de manera diferente, ¿se imaginan? Cinco rubros, cinco aspectos diferentes, oye, tú podrías decir pero no puedo ser juzgado dos veces por lo mismo, pero no son los mismos hechos, son hechos diferentes y cuando se trate de hechos diferentes la autoridad puede regresar las veces que quiera. pues no, hay que valorar ahora sí que riesgos, márgenes de error y creo que lo más importante, si vamos a aconsejar a nuestro cliente que utilice la defensa como herramienta de solución. Van a ver unos tips hoy, no hombre, pero buenazos, así finos, ya los estamos practicando, estos empezamos a llevarlos a partir de 2016, 17, estamos en juicio en algunos algunos de ellos, en otros casos la autoridad se ha abierto, se ha rajado, se ha allanado, ajá, allanarse significa huir, correr, temer, ah, de cuenta que usted es boxeadora y el SAT también y usted se prepara al estilo Rocky, sube escaleras, le pega las reces, practica y está el día, el combate lista para subir al ring, llega, se quita usted su bata y de repente su rival no llega. gana por default, no, qué mal, qué mal, eso es el allanamiento, se allana la autoridad, es decir, reconoce que los hechos que tú manifiestas son ciertos y por qué lo hace, para que no haya juicio, al no haber juicio no hay sentencia y si no hay sentencia no hay criterio y si no hay criterio judicial, cuándo lo vamos a, o sea, tesis, cuándo lo podríamos invocar, nunca, porque nunca va a haber tesis. Entonces, la autoridad es tramposa, brava para cobrar, pero hay cobarde en ocasiones para defenderse. Claro que infran sus cifras y que están siendo muy exitosos y no es que sean exitosos por capacidad, están siendo exitosos porque lamentablemente tribunales y el poder judicial están a su favor. Ahora yo veo a un ejecutivo vinculado con dos poderes más, el judicial y el poder legislativo y los tres son uno solo, cuando se supone que los tres son autónomos, se supone. La prueba fueron los amparos, ¿quién ganó los amparos? En 2014, nadie, nadie. Eso es histórico porque en México antes, ese tipo de violaciones sí eran consideradas, sí eran declaradas inconstitucionales, pero hoy la Corte no, no para la Corte hoy nada es inconstitucional, nada, nada. Y para muchos tribunales, pues como lamentablemente el gobierno es el que les paga, ¿qué pasa si no recauda el gobierno? No les pagaría y al no pagarles, afectaría de alguna manera el presupuesto y los egresos que tiene que hacer en los tribunales administrativos, entonces, pues como que están maiciados, como se dice vulgarmente, ¿no? Están sesgados, inclinados, entonces está costando cada vez un poquito más la defensa, hay que prepararnos mejor para ser mucho más asertivos, más contundentes, ser más analíticos en la parte del estudio de los agravios, y buscar siempre atacar el fondo de las cosas, no me ataquen la forma, si ustedes o sus abogados, porque esto tiene que ver también con los abogados, pelean la forma, la forma, el problema ¿cuál es? La reposición del acto, vamos a pensar contra, no fundaron y motivaron de manera adecuada, ¿ok? Motivar, señalar las causas, hechos, circunstancias, fundar, señalar los artículos, vamos a imaginar que no hay una concurrencia entre motivación y fundamentación, y tú le dices al juez, oiga señor juez, ya se dio cuenta de que la autoridad no fundó correctamente ni motivó correctamente su acto de molestia, va a decir el juez, he analizado con profundidad su argumento, he descubierto que le asiste la razón, por lo tanto, se condena a la autoridad, se deja sin efecto el acto que se reclama, pero para que se reponga y se subsanen las deficiencias cometidas. Están con lo mismo, se llama prolongación de agonía. Oye, me notificaron mal, hoy te notificaron mal, está bien, reconozco que me equivoqué, te vuelvo a notificar, subsanando las deficiencias de la primera mala notificación. Entonces, esos son aspectos de forma. Ustedes tienen que ir buscando aspectos de fondo, fondo, fondo.